Voy a poner en mi valija todas las cosas que me hacen falta para viajar Voy a llevar lo necesario, lo imprescindible para mi uso personal Voy a poner todas las cosas que me hacen falta para viajar todas las cosas que me hacen mal, pantalón, camisa, mediecita, agua de colonia. Yo quiero ir con esos sueños y esos misterios que aún me faltan por descubrir, para sentir en este viaje que soy el dueño de mi equipaje individual. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien, voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien, voy a dejar todas las cosas que me hacen mal.